Buenos días, Audiencia de Diálogo UPR, te acompaña Jir Rivera, Peter Quiles y nuestro crítico invitado, Mario Alegre del blog La Próxima Tanda. Y hoy le estaremos hablando sobre las reacciones luego de las premiaciones de los Oscars 2018. Saludos, Audiencia, por acompañarnos aquí. Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Verdad? Queremos saber cuál fue la sorpresa o el impacto de una, quizá una gala bien predecible. ¿Verdad? Vamos a empezar quizá por la categoría principal, Mejor Película. Mejor Película. ¿Podemos mencionar los nominados o quieren ir directamente a...? Bueno, lo que se esperaba, el que se esperaba que ganara aquí era Three Billboards Outside of Big Missouri y para sorpresa de muchos no fue la que ganó. Ahora, ¿creen que The Shape of Water se lo merecía? Fíjate, yo tenía, yo venía de entrada anoche cuando fui a ver los premios con que The Shape of Water era... Estaba bien peleado entre The Shape of Water y Three Billboards. Que si se lo merecía o no, para mí no. Para mí la mejor película en esa categoría yo se lo hubiese dado o a Phantom Thread o a Get Out. A una de esas dos las encuentro más relevante y más digna del premio. Pero siendo alguien... Entiendo por qué se lo dieron a The Shape of Water. Es la más safe, la más segura dentro de los premios que están dando la Academia. Es un tipo de carta de amor al cine, un comentario acerca de aceptar a los marginados y a las personas que vienen de otros lados. Y pues están en esa línea. A la Academia le gusta ser un poquito político sin irse muy allá. Three Billboards hubiese sido irse muy allá, igual con Get Out. Shape of Water es como que la que, ah mira, esto recoge todo y es bonito y hay una mujer que se acuesta con un pescado gigante. Era el balance. Tiene un sapo gigante, pero yo estoy de acuerdo contigo porque The Shape of Water realmente es una película romántica, hermosa. Y verdaderamente, si yo quiero volver a ver cuál fue la que me hizo sentir bien fue The Shape of Water. Pero una película que yo creo que dentro de un par de años va a ser recordada como algo que, que muy 2017, que es culturalmente relevante. Va a ser algo como cuando ganó The Artist. Exactamente. Que es una historia romántica, linda así, pero dentro de cinco años... ¿Se acuerdan cuando Get Out Perlió el premio? ¿Se acuerdan cuando Three Billboards perlió el premio? Te admito, a mí me encantó The Shape of Water, pero no era la película más importante del año y no, en ese sentido, a lo mejor no era la que yo hubiese querido que ganara. Y es como decía Mario, quizás tiene un balance entre lo social, comparar con Three Billboards y Get Out, pero como él usa la metáfora, la película, creo que quizás puede ser olvidada por eso. Que no todo el mundo como que coja esa metáfora y diga, pues mira, yo recuerdo quizás los marginados por la película de una mujer que estuvo con un pescado. A mí en particular me gustó The Shape of Water, pero mi voto fue para Three Billboards, fuera de Ebbing, Missouri. Y de hecho pensé que iba a ganar Get Out en un momento porque ganó mejor libreto. Ganó mejor libreto, ganó. Yo le di el voto a Three Billboards y yo dije, bueno, ganó mejor libreto y yo dije, bueno. Mucha gente dijo, bueno, si ganó libreto podría dar una sorpresa al final. Pero la noche en general lo que me sorprendió fue la falta de sorpresa en lo absoluto. La única categoría donde dijeron, diablo, esto no es lo que se esperaba, fue en Mejores Efectos Visuales, que se esperaba que ganara World for the Planet of the Apes y ganó Blade Runner 2049, que igual merecedor era el premio de Mejores Efectos Especiales. Peña pausa, saludo a Carlos Pagán, Barbara Nicol, Anamin Santiago, gracias por conectar. Pueden preguntar cualquier cosa o comentario, aquí estamos, para contestarle. Ahora, Efectos Visuales fue una sorpresa. Todo el mundo esperaba que ganara World for the Planet of the Apes, por el hecho del motion capture, Andy Serkis y todo eso. Es verdad que llevan quizá las tres películas. Esas películas, yo creo que nunca se han ganado un solo premio. No, Planet of the Apes a mí no fue ningún tipo de sorpresa. No, cuando ganó Blade Runner, para mí fue lo lógico. De lo que yo vi por las redes comentando, de que alguien pudo haber dicho esto no es lo que se esperaba, lo único que encontré fue eso, porque lo demás fue de acuerdo a los pronósticos. Te entiendo. Ahora, quiero volver al comentario de mejor libreto original. Get Out. Ustedes no piensan que la mujer eso fue como un premio de consolación, como que pues no te vamos a dar mejor película, pero aquí está mejor libreto original. Usualmente funciona así el hecho de que dividen los votos de cierta forma donde, bueno, no quiero dar, no te voy a dar por la mujer película, pero te voy a, vas a llegar hasta aquí. Exacto. Y también lo hacen con actuación y con director. Sí. Ha pasado con, pasó hoy con Iñárritu, con The Revenant, que dijeron, te vamos a dar director, pero no te vamos a dar película. O sea, es como que... Y se han dividido mucho esos premios de director y película en los últimos años. Con el caso de que, ah, puede haber pasado... Digo, para mí que era el mejor libreto en esos cinco. Y era una categoría bien reñida, ¿sabes? Sí, sí. Súper reñida. Yo diría que esa era la categoría más impredecible para mí. Estaba bien competida. Las cinco eran excelentes nominadas. Era muy bueno el libreto. Ahora, pero yo pienso que sí que... Mejor libreto original muchas veces se lo dan a la película más creativa, más original. Y muchas veces es la mejor realmente, pero que no es la más tradicional. Por ejemplo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Uh-huh. Her. Son unas películas mucho más memorables que las que ganaron en su año. Sí, claro. Yo siempre, pero yo termino... Estoy de acuerdo contigo en que yo termino más complacido con mejor guión original que con quien gana mejor película. Verdaderamente estoy de acuerdo contigo porque... Ahora, pero Get Out, yo no pensé... Yo no pensé que iba a ganar porque... A mí me parece un buen libreto. O sea, las cinco como ustedes dicen. Pero sí tuve problemas con el tercer acto. No sé si... ¿Verdad, Mario? Tú compáreslo con esa opinión, si no. Eh... Pero sí tuve problemas con el tercer acto por cuestiones de cómo se relevaron algunas cosas. El tercer acto lo que pasa es que el tercer acto ya cae en la... En lo que uno espera de una película que sale así. Entra en el convencionalismo del terror, pero no quiere... No deja de hacer... No dejan de resolver el argumento de la película. Todavía amarrado a la crítica social que están haciendo. Pero, bueno. Yo se lo di a True Bilbo por cuestiones de que quizá era un impacto mayor. O sea... Fíjate, yo tengo el primer y tercer acto y yo lo tengo con... Por True Bilbo. Yo encuentro que esa película... Y es... Spoiler si no han visto True Bilbo. Una vez... Eh... Revelan que no van a encontrar al asesino. Como que estigran mucho ese final. Hay como que unos quince minutos donde no pasa prácticamente nada. De verdad. A mí me encantó el final de True Bilbo. Las últimas líneas de True Bilbo se dejaron con la incertidumbre realmente. A mí me encantó. Eso fue parte de lo que me gustó de la película. Pero a mí me hubiese gustado que acabara con la incertidumbre de que no sabían quién era el asesino. No que habían creído... O sea... Creído que era alguien y después se quedaba enviado. Pero la película no... Yo estoy en desacuerdo. La película te deja pensando que puede ser la persona. Nunca lo descartan completamente. Bueno, lo descartan por pruebas de ADN. Es lo que entiendo. Pruebas de ADN. Pero el tipo era un militar y el gobierno estaba envuelto. Que pudo haber sido un cover. Bueno. Está ahí. Bueno. Mucho spoiler. Mucho spoiler. Yo no sé. Pero creo que hay mucha posibilidad ahí. Pero yo creo que me parece una buena película. Y pues... Si han visto las noticias han habido como ciertas protestas similares. Ah, sí. Estamos usando eso. Me gusta mucho el hecho de que estén usando el concepto de los 3 billboards para... En la vida real. Quizás no represente la película como tal. La crítica. Pero... De esa protesta. Pero... No creo que con Shepard Waters vengan a buscar un... No. Ahí se van a buscar un... Bueno. No sé. Me veo... Bueno. Han tratado de... Llevan como dos meses tratando de acusar de plagio Guillermo del Toro por prácticamente todo. Bueno. Pero no ganó en la categoría quizás que era mejor libreto. Que mucha gente pues... Yo no lo veía ganando ahí. Exacto. Esa es una película más llamativa visualmente. El libreto de Shepard Waters es una fantasía. Verdaderamente. Es que el que podía haber ganado ella era quizás Greta Gerwig. Si. Era la segunda opción de Lady Bird. Exacto. Ella era muy buena. De hecho se fue con las manos vacías la película. Si. Lady Bird. ¿Cuántas nominaciones tenía? Cuatro. Cuatro. Ok. Pues tenía cuatro y con las cuatro las perdió. Pero es que verdaderamente en un año más débil esa película hubiese dominado en un par de categorías ahí. Específicamente ahí. Yo quería ver a Laurie Metcalf. Exacto. Laurie Metcalf yo siempre dije que fue mi favorita en la categoría. Y aunque perdido. Pero en otro año ella definitivamente hubiese ganado. Porque yo lo que. Con mi problema con Aitania. Me encantó Aitania. Pero. El personaje de La Dona era que se llamaba la mamá. No. De Alison. La mamá de Tonya. La mamá de Tonya. Era como una caricatura realmente. A mí verdaderamente. Aunque ganó. Si. Era muy. Como se dice. Muy lineal. Muy monotón el personaje. Era un personaje sin profundidad. Era la madre abusiva ya. Ahí se quedó. Graciosa. Sí. Vamos a ver. Allison Jenny. Eh. Verdad les recuerdo a la audiencia de diálogo que nos pueden. Verdad. Se encuentra Gil Rivera. Peter Quiles. Y nuestro invitado especial Mario Alegre de. El blog. Plóxima Tanda. Verdad. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios luego de. Verdad. De la premiación de los Oscar. Número 90. Eh. Otra categoría. Esa que era muy predecible. Era la de mejor actor. Que ganó. Gary Oldman. Eh. Yo quería que ganara Timothee Chalamet. Somos dos. La mayoría. Eh. Es que pues. Es que el Oscar de Gary Oldman ya era de esos tipos de Oscar que son de carrera. Exactamente. Y te lo debemos hace años. Así que. Mira. Te maquillaste y te transformaste en una persona que no se parece a ti. Pero yo. La actitud de Gary Oldman es la que llamaba la atención. Sí. La de Timothee Chalamet es la que tenías que de verdad degustar. O sea. Exacto. Tenías que saborearte la de lo íntima. Sí. Era una actuación bien minimalista. Que. Verdad. Que. Tienes que tener como que ese ojo. Que igual no se lo quito. Gary Oldman. A mi me encanta como actor. Y que bueno que ganó. Y. Te hizo buen trabajo. No te lo hemos dado por todas estas. Te lo vamos a dar aquí. Muy buen trabajo. Ya. Te podemos eliminar. Ya te lo dimos. Es algo que lo hacen muy costumable. Lo hicieron con Scorsese. Y eso es un debate. Julián Moore por ejemplo. Julián Moore. ¿Recuerdan la película por la que ya se la ganó? Algo Julián? Bing Alice. Bing Alice. Pero eso fue una película. Nadie la recuerda. Eso fue. Yo no la he visto. Yo la recuerdo. No la he visto. Yo la recuerdo verla por el concepto. Yo la recuerdo porque ganó el Oscar por eso. Pero no. El performance de Magnolia. El performance de Children's Men. No es. No es muy relevante. Pero creo que. ¿Verdad? Timothy Chalamet. Yo creo que pronto. No la pueda tener. Ah no. El va a regresar. No volveremos a ver. Pero esperemos que no sean después de 10 años. Ya cuando. No no. Fíjate. Yo he visto un patrón en estos años. Donde salen estos actores bien jovencitos. Como Emma Stone. Jennifer Lawrence. Eh. Que explotan bien temprano. Y ahora le empiezan a llevar papeles. O sea. No queremos que se vaya a hacer ahora una película de Marvel en Napoli. Tío. Aunque si eso es lo que paga la renta. Fantástico. Porque vea. Jennifer Lawrence le ha funcionado muy bien con las Deckman. Hace una película. Para pagar la renta. Y una película. De aquí a la seis. Pero Chalamet es un nombre que seguro vamos a estar viendo de nuevo. Yo espero que no caiga en las trampas de Marvel. ¿De quién? De Marvel. No me tiene pinta. Fíjate. No. No lo quiero ver como el décimo Spider-Man. No lo necesito ver como un X-Men nuevo. Déjenlo fuera de eso. Pero bueno. Por ahí viene cuando va a ver un Fantastic Four. No gracias. Otra Fantastic Four. No la necesitamos. Eso ahí. Bueno. Las palabras no la necesitamos. No existen en Hollywood. Es cierto. Lo que existe en Hollywood no hace dinero. Así que sí. Vamos a verlo en Fantastic Four. Hablando de las películas de superhéroes. ¿Verdad? Ustedes hubieran querido que hubiera alguna película de superhéroes en estas nominaciones. ¿Verdad? Si tuvimos a Logan. Si estuvo Logan. Y que bueno. Felicidades. Un libreto adaptado. Yo quería dárselo a Logan. Yo sé que Peter no. ¿Verdad? Pero también quería dárselo a Cammy by Juney. Y era como que tenerlo doble. Y le di mi voto a Cammy by Juney. ¿Verdad? Perdona. ¿Verdad? ¿Verdad? The Remains of the Day son excelentes. Ajá. No se lo ganó como director, pero aquí como guionista. No sé. De nuevo, creo que se lo merecía. Pero fue algo... Era efectivamente esperado, pero cuando uno examina la carrera de él, uno jamás se espera que se lo iba a ganar aquí. Y con haber ganado se convirtió en la persona más vieja en ganarse un Oscar. ¿En cualquier categoría? En cualquier categoría tiene 89 años. Bueno, no pero... Ah bueno, si Christopher Plummer lo ganó a los 88. ¡Ah! Pues James Ivory Level le pasó por un año. Bueno, pero este sigue siendo el... Christopher Plummer sigue siendo el mayor en la categoría de actuación. Así que como quiera sigue con un récord ahí. Oye, le estuvieron sacando punta de edad toda la noche. Se siente un poco cruel. Sí, sí. Porque eso no es... Llegué un momento como que, mano, ya quítale el guante. Bueno, le tenemos que dar un saludo a la colega Nemesis Mora, Heidi Rivera. Que nos saluda y nos felicita. Y gracias también a Griselle Merced. Tenemos otra categoría que es mejor actriz... Mejor actriz, ¿verdad? Que ganó Frances McDormand por Three Big Bolls Outside Even Missouri, ¿verdad? Que a Three Big Bolls lo que se llevó fue de actuación. ¿Están a favor de que esta categoría se la llevara a Frances McDormand? Su segundo Oscar, ¿verdad? Ella era la favorita y también era una categoría bien reñida, entiendo yo. Me gustaron mucho las cinco actrices dentro de las que despuntaba fácilmente McDormand por un papel que estaba haciendo. De verdad que si no hubiese ganado ella, a mí no me hubiese molestado ver a alguien como Margot Robbie ganar por Ayrton Young. Extraordinario, inesperado. Porque está muy bueno ese papel, un papel protagónico para ella. Casi siempre la tienen haciendo papeles más pequeños o secundarios. Y de hecho yo empecé a dudar cuando pusieron las escenas de cada actriz en su interpretación. De hecho, ellos hicieron muy buen trabajo escogiendo los clubes. Cuando pusieron la de Margot Robbie, yo dije, wow. Esa actuación de Margot Robbie fue bien poderosa. Ese cantito ahí, esa escena en la película, a mí me rompió el corazón. No, no, ya está excelente. Yo jamás pensé que Harley Quinn iba a tener el talento como para hacerme casi llorar a mí. Pero yo espero que ella aproveche este momento y los fans también le ayuden y tenga buenos roles en película. Pero realmente sí, Frances McDormand como mejor actriz se lo merecía y el discurso que dio también fue uno bien interesante. Sí, que mandó a poner a todas las nominadas de pie y al final hizo un llamado a que pidieran Inclusion Riders. Incluso Riders, que después el mundo dijo Riders es eso y eso es una cláusula en el contrato que exige que haya, que pide por contrato cuando tú estás filmando, que haya diversidad en el casting y en el crew de una película. Que no sean solamente un chorro de hombres trabajando atrás de la pantalla ni en el elenco, sino que por contrato tú tienes que estar contratando. Y hay un término de 50% mujeres o 50% de lo que sea que están, que es algo que ella ha defendido mucho y capitaneado en esta lucha que se ha dado a través de todos los escándalos con Harvey Weinstein y los abusos y todo esto. Y ella pidió, como dijiste, que se levantaran las mujeres porque ellas tienen ideas originales y rápido empezó a llamar a los productores. Mira, ahora mismo pueden ir a nuestra oficina, nosotros ir. Le tienen que dar duro a eso porque a pesar de que tienen todo ese llamado, y de hecho ayer hicieron un montaje donde salen todas las minorías hablando de que queremos contar historias, al fin y al cabo en realidad los que controlan el dinero en Hollywood son hombres blancos viejos. Así que la batalla es dura si quieren dar eso y tienen que estar ahí, mira, todo el tiempo para poder lograr cambios en la industria. Yo espero porque la novena edición es... No, la edición número noventa. Noventa, noventa, noventa. Pero como vieron fue el primer año que una mujer fue nominada para la mejor cinematografía. O sea, después de noventa años. Así que sí, yo estoy de acuerdo. Esto es un cambio, pero esto es solamente un primer paso. Esto no significa que las cosas han cambiado, que ya el trabajo se acabó. Sí, los que controlan eso siguen siendo los mismos. Correctamente. Por más que digan que tenemos nuevos miembros. La academia ha dado los pasos a ser más diversas. Cada vez en todos los años que incluyen nuevos miembros tratan de abrir más la mirada. Y de hecho se puede ver en las nominaciones ciertos cambios. Sí. Esperemos que no vuelvan otra vez. El mejor director de los últimos cinco años, cuatro han ido a México. Y en cuestión de la dirección, ¿ustedes totalmente con Guillermo del Toro? No. Eso es un Oscar que yo lo tenía, se lo hubiese dado o a Paul Thomas Anderson o a Christopher Nolan por Dunkirk. Para mí es un Oscar que era una película contada puramente visualmente. O sea, es una película muda llevada a una pantalla grande, perdona, a la amplitud del IMAX. Es una película que tú puedes poner en mute y puedes seguirla fácilmente. Está todo lo que necesitas ahí adentro. Entiendo, pero ahora lo voy a atar a la categoría que me indignó. ¿Qué es cuál? La mejor banda sonora. Ah. La banda sonora de Dunkirk. No, tú puedes decir que es una película muda, pero la banda sonora de Dunkirk es algo... Sí, experimental. Impreciable. Es algo a nivel Hitchcock. A mí no me encantó la banda sonora. ¿Qué? A mí me encantas encima. Mira, la música de The Shape of Water, que fue la que ganó, buena, bonita, pero que tú me digas el impacto que tenía la música, la banda sonora de Dunkirk. Ajá. Eso pone los nervios de punta cualquiera. Fíjate, la banda sonora fue la categoría que mi mamá me molesta toda la noche, pero fue porque no ganó Johnny Greenwood por el Phantom. De nuevo, una composición bonita, una banda sonora bella, pero no tenía el impacto o el poder que tenía la banda sonora de Dunkirk. No, esa fue la categoría que yo casi tiro una mesa o rompo cosas cuando veo que no ganó Hans Zimmer por Dunkirk. A mí me gustaron tanto como la que ganó, como la que ustedes me convencionan. Sí, es que esas tres... Yo no recuerdo ni cuáles eran las otras dos nominadas. Ah, bueno, Star Wars. ¿Estaba Tremble World? Sí, era Tremble World. Sí, era Tremble World. Y John Williams, que John Williams tienen que nominar de no importa qué... Es como Morales Creep. John Williams cada vez tiene una película, lo hay que nominar, no importa cuán bueno o cuán malo sea. Yo hubiera preferido que a John Williams hubiera nominado la banda sonora de T-Pose. O sea, eso es algo diferente. Sí, yo la encuentro mejor que la de Stable, porque este Stable como que siempre siento como que tiene... Lo desde el principio... Sí, es como ese trampa, coge tres o cuatro... Y aquí dice Original Score. Es cierto. Antes había una categoría que era mejor banda sonora adaptada, en los setentas creo que la hubo. Recuerdo que The Sting, creo que la hicieron por The Sting. No duró mucho la categoría. No, 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 no duró nada prácticamente. Pero tienen algo de verdad lo que están diciendo ahí. Ahora, perdonen que me indigné con lo de mejor, pero volviendo a mejor director, volviendo a mejor director. Algún otro, por ejemplo, Greta Gerwig, Jordan Peele como mejores directores, por ejemplo, que la primera vez nominaban a ambos. Miren, yo me asusté un poco cuando ganó, yo en los antiguos ganó por Get Out. Ajá. Yo dije, bueno... Yo sé que Guillermo del Todo se está llevando todo, pero... Bueno, hasta ese momento en la noche, ¿no? Hasta yo creo que ese momento en la noche llevaban a más que dos premios, que era Dirección de Arte y Banda Sonora, Banda Sonora. Que yo dije, no. Y no arrasó. En la 13 nominación se llevó a 4. Exacto. Tom Kirk le empató con 3. Digo, no le empató con 3. En la segunda tuvo una menos con 3. Que si, un ejemplo, volviendo otra vez al Best Picture, si Three Good Ball hubiera ganado, iban a quedar empate 3 películas. ¿Entiendes? Como más... ¿Verdad? Cada una con 3. Y eso hubiera estado como que cool, no sé. Sí, eso no es lo usual. No es lo usual. Y conozco como el año pasado, por ejemplo, ¿cuánto se llevó Laudan? ¿Como 7? ¿Como 6? 6. 6 o 6. Se llevó unos cuantos. Bueno, es el mejor pedir por eso. No. Ajá. Hablando de eso. Hablando de eso. Hablando de eso. El speech de... Este año no hubo controversias como el año pasado. No pasó nada. Realmente fue una ceremonia bastante aburridita, ¿verdad? No hubiera querido que pasara lo mismo. Es que fue nerviosa desde que arrancó. Ni para tanto. Es que el monólogo de Jimmy Kim era al principio súper soso, arrancó como se esperaba haciendo un chiste sobre lo que pasó el año pasado. Lo que demuestra eso es que el hecho de que nos acordemos tanto del año pasado es que si no fuera por esa media de patas ya nos hubiésemos olvidado de la ceremonia del año pasado porque así pasan los Oscars y tú los olvidas a los dos o tres días de haberlos visto en televisión. O sea, después te acuerdas con ellas y tienes que jugar alguna trivia o algo así que es divertido. Pero, ¿qué pasó en la ceremonia? O sea, la media de patas del año pasado fue tan épica. Es que yo creo que ese ha sido el papelón más grande de la academia histórica. Yo creo que hubo uno de los 30 con Frank Capra que se traía porque habían dos Frank nominados. Sí, pero no estaba grabado para record. Exacto, pero no estaba grabado. Es como esto que las futuras generaciones van a ver este papelón del año pasado. Y podemos recordar las dos películas de ese año por papelón. Lo único que a mí me gustó de la producción, digo, estaba bien bonito el escenario que parecía una versión de Frozen hecha para el teatro. Pero los montajes que hicieron para destacar algunas categorías que se iban y buscaban los mejores actores, las mejores actores, eso estuvo chévere. Yo podría estar viendo esos montajes todo el día porque celebran el cine. La parte que me tiene ya harto de las últimas dos o tres ediciones de los Oscars, es el momento donde ellos detienen todos para ver a las estrellas interactuando con los seres mortales de carne y hueso que están al lado. Y si fuera de una manera como que más orgánica. Se llevaron a todo el mundo, se llevaron a este cine y sorprendieron a la gente que estaban viendo. Y de repente entran al galote y Margot Robbie y Lopita Young, pues tú te quedas bruto. Pero es como que una pausa en el medio de la ceremonia que ya de por sí es larga. O sea, ayer se pasaron de las tres horas y media para hacer esa interrupción. Y entonces siempre me molesta el hecho de que ceremonias como el Governor's Ball o los premios técnicos que llegan a estas leyendas del cine a aceptar premios de Oscar, no las transmiten. Y eso es algo que antes estaba incluido, que era el Lifetime Achievement Award. Entonces quitaron eso para darle espacio a estas boberías como el stand del selfie de Ellen DeGeneres o darles pizza. Te entiendo. Pero cuando hacen los honorary Oscars y los premios técnicos, pues yo como miembro de la audiencia no quiero ver a la persona que inventó la cámara versus a Ellen divirtiéndose con Angelina Jolie, por ejemplo. Sí, pero es importante también que se la reconozca. Entiendo ese lado, pero te entiendo, te entiendo. Que artísticamente con más mérito, pues claro, los premios honorarios y eso, pero no es lo que alguien que está buscando ratings necesita exactamente. Claro. Todavía no he visto cómo fueron los ratings, pero yo no pienso que hayan sido muy altos. Yo no, yo creo que fueron bien. Bueno, yo creo que a lo mejor, volviendo al papelón del año pasado. El boost. Exacto, le he dado un boostito ahí en el principio. Y quizás la fanaticada de Get Out, que fue una película más comercial. No sé cuánta gente le ha visto. Pero no creo que los ratings sean muy buenos. A la vez nos equivocamos. De hecho, llevan ya par de años que van cayendo en ratings y entiendo que el stunts de ese tipo lo que están pegando es eso mismo, de llamar la atención. Exacto, sí. Pero no sé. Es que el problema que siempre he vivido con los Oscars es que contrario a... O sea, en los premios Tony de teatro, pues hay performance de teatro en el show. Pero es que en los Oscars hay. Y en los Grammy los artistas cantan. En los Oscars es como que pues siempre podemos poner la película. Hay performances musicales. Hay performances musicales. De hecho, les gustó alguno de los de ellos. Exacto. Ahora... Me gustaron casi todos menos. El Remember Me fue la canción que dan. Eh, sí. Pues yo... La decisión de poner acá el cantar como que... No, a mí no me gustó todo el performance. Me gustaron los dos. Sí, eso sí. Pero comparado con las otras que no tienen como que mucha... Realmente hubo dos o tres performances musicales ahí que yo... Ok, pues este es el momento para ir al baño. Sí, ese es el... Me voy a servir un poco de... Un poco más vino aquí, ¿sabes? Pero... El de Gael no lo encontré así. ¿El de qué? El de Gael. Era como bien... Era bien minimalista. La voz de él no es tan tremenda que digamos, pero me estuvo poderosa. Como quieras que la canción realmente tiene tanto... A mí me impactó la canción. Yo hubiese puesto al nena a cantar el Remember Me al principio y no... Era una buena idea. Yo hubiese puesto al niño a cantar. Pero lo de Gael no me molestó tanto. Ahora, yo soy fan de Sufgan Stevens, por ejemplo. Me encanta, pero... Me encantó. Me encantó. Yo pienso que fue la mejor y la mejor. Pero... Yo creo que fue bien cortito. Aunque también la canción dura como 4 minutos. Sí, pero todas fueron las versiones cortas. Exacto. Como las versiones condensadas. Ah, sí. No hubo nada así. Sí, ya después de 3 horas yo decía, todavía me falta una canción y no la han cantado. Sí. Ahora. ¿Verdad? ¿Alguna otra sorpresa que se les trajo a la noche? Bueno, no es sorpresa porque se esperaba, pero sí considerando que lo habían nominado 14 veces y nunca había ganado. El hecho de que el cinematógrafo Roger Deakins finalmente le hayan dado un Oscar después de que... O sea, no sé qué más tenía que hacer el tipo para que le dieran un Oscar por cinematografía. Una película como Sicario, ¿verdad? Pero... Wow. Para mí por lo menos Blade Runner 2041 era un espectáculo visual, ¿sabes? Independientemente de que la encuentres aburrida o no te gustó la historia o lo que sea. O sea, visualmente esa película es impresionante. Y el hecho de que, bueno, hasta una ovación de piezas de sus propios miembros de la Academia me dijeron, sí, hermano, hay que pararnos a partir de este tipo porque ya han sido 14 veces y no le han dado un Oscar. Como el año pasado hubo un incidente así o alguien de sonido que lo habían nominado como 22 veces, algo así ridículo. Y todavía nunca había ganado. ¡No! Pero sí, cuando se ganó, cuando gana el Oscar, pues sí lo... Enhorabuena por Sicario. Exacto, sí. Bueno, ¿verdad? Recapitulando y quizás ya terminando. ¿Qué creen para el futuro del cine, para las próximas Oscars, si todavía se transmiten en televisión? Porque no sabemos. Seguiremos viendo en televisión. Y es hora de que empiecen como... Ayer tú me tomé con mucha gente que no los podía ver porque no estaban suscritos a cable. Claro. O sea, pónganlos en YouTube. Pónganlos en YouTube. Que a lo mejor tú puedas... No los pongas gratuitamente si quieres poner anunciantes, pero que tú puedas pagar 5 pesos si quieres ver la transmisión de los Oscars a través de alguna plataforma digital. Sí, eso sería un éxito. Porque, por ejemplo, yo hubo un momento que se me fue el cable y yo estaba... Yo me iba a morir. No, no. Ustedes no se pueden imaginar. ¿Cuánto duró el pánico? El pánico... Oh! Como unos 5 o 10 minutos. Yo casi le caigo encima a mi amigo. Ajá. Pero ponerlo en YouTube es muy buena idea porque el sistema de ellos es como funciona el sistema de ellos. Ellos transmiten por ibc.com, que es la cadena de ellos, pero... O sea, ya hay hora de empezar a diversificar un poco a la hora de transmitir esta ceremonia, sobre todo para las personas que no están suscritas a algún canal de cable. Claro. O sea, siempre puedes buscar la transmisión que ponen por ahí en Media Nebulosa en Facebook, pero sabes que la van a estar tumbando cada 5 minutos. Sí. Y en cuestión del futuro... Intente, créanme. Ajá. Del futuro de cine a las películas. Esperan, en verdad, quizá ver algo distinto más comercial o más... En términos de... Comercial, no sé. Yo creo que la academia... Mira, la academia es bastante fácil de predecir sus gustos. Sí. Sobre todo, yo no veo... Sí están haciendo más inclusivos, sí están tratando de expandir sus horizontes, pero a fin de cuentas, el hecho de que tengan una opción de poner hasta 10 películas en la categoría de mejor película, se presta para que cojan un poquito de aquí, un poquito de acá, pero tú siempre sabes que nada más hay dos o tres que de verdad se están peleando. Sí, realmente. El hecho es nada más que para que digan, mira, nominaron a, qué sé yo, a un avatar o a lo que sea que hayan nominado para ver si atraen un rating, pero no creo que vaya a haber mucho cambio en términos de los Oscars en general. Bueno, a mí me hubiera gustado de que todas de mis predicciones pues no fueran tan, valga la redundancia, tan predecible. Ya saqué 18 de 24 y yo hubiera querido sacar una de 24, porque todas fueran 15. Es estadística, pero ok. Es la mayoría, eh. Bueno, esto es todo, ¿verdad? Por la mañana de hoy, le hablo Gil Rivera, Peter Kieler del periódico Diálogo UPR, ¿verdad? Así que nuestra crítica y nuestro invitado, Mario Alegre, que lo puedes seguir en la próxima tanda por Twitter y leer sus críticas en laproximatanda.com. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.